Muy buenas a todos, bienvenidos a nilmoto.com. Hoy os traemos un producto que por muy pocos euros vais a aseguraros que nunca más se os van a mojar los guantes. Bien, pues hoy tenemos los cubreguantes de Heavy. ¿Qué es esto? Bueno, pues una fundita impermeable que va encima de tus guantes normales. Algo que es muy sencillo a la par que económico y nos puede salvar de situaciones un poco desagradables. Ya estamos en el mes de septiembre y es un mes raro en el que a veces hace calor, a veces hace un poco de frío, a veces de repente llueve muchísimo y uno no sabe muy bien con qué ropa salir de casa, sobre todo si te has planteado hacer un viaje en esta época. Así que tanto si sales con tus guantes ventilados normales y de repente te coge un chaparrón, los puedes usar, si coges unos guantes ya un poco más de invierno, hasta unos un poco más gorditos. Ahora vamos a ver cómo funciona con todos. Como os digo, no deja de ser una funda impermeable, 100% impermeable, a la par que transpirable, en la cual nos encontramos tiras reflectantes en la parte exterior y también los logos son reflectantes. Nos encontramos una tira en el medio de ajuste y aquí atrás tenemos para tirar y terminar de ajustar. En la mano izquierda, en el dedo pulgar, tenemos una tira para limpiar la visera, para quitarnos las gotas de la lluvia. Y en la parte interior vemos que tiene unos ciertos refuerzos, que más que refuerzos contra la abrasión, que esto frente a la abrasión no nos va a durar nada, son refuerzos para dar cierto grip a la hora de usar el acelerador. Ya que este material, como os podéis imaginar, mirad cómo suena, resbala bastante. La mecánica de esto es muy fácil. Vosotros vais con vuestro guante habitual, en este caso yo tengo este Alpinestar de la talla XL, y al ser de verano y ser muy estrechos, con otro cubro de guantes de Heavy de la talla XL, va a entrar a la perfección. Después ya desde aquí lo vamos a ajustar con esta cinta y ya de esta manera vamos a ir con unos guantes ventilados, pero que de repente nos coge una lluvia. Bueno, pues nos los ponemos y seguimos conduciendo como si nada. Como podéis ver, estos guantes al ser de verano y ser bastante estrechos, con la misma talla de guante, que de cubre guantes nos va perfecto. Guantes XL y cubre guantes XL. Vamos a pasar al siguiente caso, que sería ya llevar unos guantes, bueno, de entretiempo, pero sin llegar a ser demasiado aparatosos, que son estos que tengo aquí. En los que ya, bueno, el guante empieza a coger un poquito más de volumen, y vamos a meterlo igual, talla XL y cubre guantes XL. Y seguimos teniendo muy buena movilidad, seguimos estando cómodos para conducir y no vamos a tener ningún problema. Pero vamos a irnos al caso más extremo, y es que, oye, nos vamos a ir en invierno, no tenemos guantes de Goletex, y al final todos los guantes y nos pilla mucha, mucha, mucha lluvia de viaje. Pues bueno, es muy probable que acaben calando algo. En este caso, guantes de la XL y cubre guantes de la XL, pero ya en este caso, como podéis ver, ya empieza a costar un poquito más meterlo. Y a pesar de que lo podemos meter, aquí ya no es cómodo para conducir, ¿vale? Así que plantearos a la hora de comprar estos cubre guantes, qué uso le queréis dar, ¿vale? Si lo queréis más para verano y otoño con guantes que son más o menos estrechos, con la misma talla de guantes que de cubre guantes, os va a ir perfecto. Ya si vais a meter dentro guantes de invierno, os recomiendo que compréis el cubre guantes de Heavik una talla más que los guantes que soléis usar. En este caso, yo uso una XL de guante, pues debería usar una XXL de cubre guantes. Este pequeño detalle, hemos querido hacer esta comparativa para que veáis un poco, pues bueno, se sigue pudiendo mover la mano, pero os aseguro que no es lo más cómodo. Ya empieza a costar y esto nos puede forzar una tendiditis. Así lo podéis tener en cuenta, depende del uso que queráis darle. La verdad, yo lo compraría una talla más y lo usaría ya para todo tipo de guantes. Si compramos una talla más de los guantes que usamos habitualmente, ya nos va a valer para todo. Y al final, ajustándolo un poco, pues sí, en estos de verano va a quedar un pelín grande, pero no va a haber ningún problema. Detalle, no es recomendable usarlo así. Sin más, meter la mano dentro y ya está. Decir, mira, que está lloviendo, me quito los guantes y me pongo estos. Esto no tiene ningún tipo de protección, ninguno, ni de golpes, ni de abrasión. Esto en cuanto toque el suelo se va a desintegrar. Así os lo digo. Así que esto es solo para ponértelo encima de otro guante con protecciones y que ya sea resistente a la abrasión, ¿vale? No como guantes únicos y exclusivos. En la parte interior tenemos un pequeño forro térmico. Tenemos una tela que hace un poquito de forro térmico. En cuanto los usamos un poquito se nota. Es una tela muy suave, muy agradable, a pesar de que nunca vaya a estar en contacto con nuestra piel. Y como os dije, para luego el ajuste tenemos esta tira de aquí que vamos a ir cerrando y ajustando para que no se nos cuele ni gota de agua, ¿vale? Valen poquito más de 15 euros en el momento en el que estamos haciendo este vídeo. Fijaros qué poquito valen y lo que te pueden salvar, ¿eh? Te pilla un aguacero, vas con estos guantes, ya todo el día con los guantes mojados. Que si hace buena temperatura, vaya que vaya, pero como empieza a refrescar un poco y lleves las manos mojadas, lo vas a pasar fatal. Así que fíjate por qué poco dinero y en qué poco espacio, que esto lo puedes meter debajo del colín de la moto así y llevarlo siempre en la moto para un por si acaso. Como os digo, es 100% impermeable. Aguanta aguaceros durante horas, no vais a tener ningún problema. Aquí os dejo algunas imágenes en las que le hemos rociado un poco de agua por fuera para que podáis ver cómo lo repele. Totalmente seco. Y pues bueno, te ahorra muchos euros y muchas veces llevar más de un par de guantes de viaje, ¿no? Es algo que a mí personalmente me pasa cuando me voy varios días de ruta y veo que en alguno de los días va a llover. Pues bueno, me llevo dos e incluso tres pares de guantes solo por si acaso. Pues con esto te puedes ir con los que creas que vas a necesitar, verano o entretiempo o invierno, y no necesitas nada más. Si llueve y tus guantes no son 100% impermeables, te sacas esto, te lo enfundas y no hay lluvia que te pare. Así que nada, una idea low cost para que no os mojéis las manos. Abajo en la descripción os voy a dejar el link de compra, ya sabéis. Guantes de invierno una talla más, guantes de entretiempo y de verano la misma talla que uséis. Así que nada, como siempre, si te ha gustado este vídeo recompensanos con un likeazo, suscríbete al canal si no estás suscrito ya que estamos a punto de llegar a los 20.000 y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!